Vamos a hablar ahora de un concepto muy importante, de las variables. Una variable es un contenedor que almacena información a la que se puede acceder y es un concepto que existe en prácticamente todos los lenguajes de programación. Podemos pensar en una variable como una caja que contiene algo. Podemos ver qué hay en esa caja o modificar su contenido. Por ejemplo, si estamos viendo un partido de baloncesto, estamos pendientes de los puntos de cada equipo. Realmente, la puntuación sería como una variable que almacena el número de puntos que cada equipo ha marcado. ¿Cuál es vuestra película favorita? Sería otra variable, ya que las variables no solo almacenan números, sino que también pueden almacenar otro tipo de datos, como cadenas de texto. De los tipos de datos hablaremos más adelante. Las variables son un valor mutable almacenado en la memoria de Scratch. Cada variable puede almacenar un valor cada vez. La información guardada en las variables no persiste, es decir, los datos de las variables se borran cada vez que el programa finaliza su ejecución. Ninguna variable persiste un dato más allá de la ejecución de su programa. En Scratch, los bloques de variables son los de color naranja oscuro. Las variables tienen un nombre y un valor. Si etiquetamos nuestra variable como ucha y dentro metemos un billete de 50 euros, ucha sería el nombre de la variable y 50 su valor. Si tuviéramos que dar una definición más formal de variable, podríamos decir que una variable es una ubicación nombrada en la memoria del ordenador que sirve para almacenar un valor. De esta manera, un valor impredecible puede ser accedido por medio de un nombre predeterminado. ¿Por qué impredecible? Por ejemplo, puede ocurrir que queremos guardar en una variable el resultado de un cálculo o una operación que no podemos saber por adelantado. Como por ejemplo, una puntuación de un juego. Si tenemos un juego de ping pong, para determinar el ganador, diremos algo parecido a si la puntuación del jugador 1 es mayor que la puntuación del jugador 2, entonces gana el jugador 1, sin saber a la hora de programar el juego qué valor tendrá cada una de esas variables.